Estoy siguiendo a Jesucristo De este camino yo no desisto Estoy siguiendo a Jesucristo Atrás no vuelvo, no volveré No volveré, no volveré Vamos a aplaudir al Señor Jesús Hermanos, es bueno estar siempre Oyendo la palabra eterna de la verdad Cuando decimos la palabra de Dios Es verdad porque ella es la palabra de Dios Porque por ahí hay otros que son dioses Que no son verdaderamente Porque fueron creados Donde a veces una persona dice No, a mí me gusta este No existe otro a no ser el creador de los cielos y la tierra Y no existe aquella religión que le pertenece Y si existe su palabra Que es la que debemos obedecer El Evangelio es la buena noticia De lo que Jesús hizo a favor de la humanidad No es un nombre de una denominación Ya que les pertenece a todas las personas Cuando aprendemos con el Evangelio ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y así lo hacemos Todo funciona Y así usted recibe su bendición Hoy estoy seguro que Dios va a extender su mano Y va a bendecirnos aquí Como a los de casa Entonces acompaña algo importante Que le sucedió a la vida de Abraham Eso está en el libro de Romanos capítulo 3 Yo quiero que usted entienda eso Porque Abraham era lo siguiente Él era un hombre que vivía Donde hoy es Irak En aquel tiempo aquella región Era dominada por hechicerías Idolatría Los más diversos cultos Pero Abraham solo creía en el creador Si existe un creador Entonces es responsable por mí Y por creer Por tener esa clase de fe Un día oyó la voz de Dios decirle Abraham Vete de tu tierra De tu De tu parentela Y vete a la tierra Que te mostraré Eso hace cuatro mil años No había carreteras por ahí No había teléfono Automóvil Bicicleta Él llevó a su joven señora Su sobrino se juntó a él Junto a los siervos que tenía Y salieron por el mundo Buscando ese lugar Y peregrinó hasta donde hoy es Israel Y Dios le dijo A tu descendencia Daré esta tierra Pero Abraham tenía un problema Su mujer era estéril Y aún siendo el hombre Que escuchó la voz de Dios Que Dios protegía Que hablaba con él Dios no curaba a su esposa En un cierto reino Que todas las mujeres Eran estériles Él hizo una oración Y Dios les dio La maternidad Pero a la de él No se la dio Y él no peleaba con Dios ¿Por qué no le diste a la mía Y si a las otras A través de mi oración? A veces le preguntamos eso Él siguió firme Sirviéndole a Dios Pero ¿Cuál era el secreto De Abraham? Aquí en el capítulo 4 Tenemos algunos secretos Dice aquí Bueno ya vimos el versículo 1 Algunos ya vimos antes Pero ahora vamos al versículo 13 La promesa De que sería heredero del mundo Fue dada a Abraham A su descendencia No por la ley Sino por la justicia de la fe En el último culto Estaba hablando sobre esa justicia Y yo quiero que entienda Este hecho Para que pueda entender Lo que sucedió Abraham estaba Fuera del pacto con Dios Cuando él creyó en Dios Ese acto Le fue contado Por justicia Nosotros Estábamos en los más diversos Caminos Algunos no tanto Pero otros verdaderamente En la podredumbre Cuando oímos el Evangelio Estábamos separados de Dios Pero por oírlo Nos fue dada la justicia Del Señor Dios Fuimos arrancados Del imperio de las tinieblas Y transportados Al reino de Dios Más que recibir Y contar por justicia Vimos aquí En el último culto Segunda Corintios 5 21 Que dice Que en Jesús Nosotros fuimos hechos Justicia de Dios Entonces no tenemos apenas Depositada En nuestra cuenta La justicia de Dios Y sí que fuimos hechos En Jesús La justicia Somos la propia justicia O sea Significa que no debemos Que tener ese sentimiento Que muchas personas Tienen De indignidad No Yo no merezco Solo recibo Las bendiciones de Dios Por la gracia Nosotros No las merecíamos Pero en el momento Que creemos en Jesús No las podemos Anular Nosotros fuimos hechos En Jesús La justicia De Dios Entonces hoy Nosotros tenemos Condiciones de decir Padre En el nombre de Jesús Voy a ti Para solucionar Este problema Te pido Tu ayuda ahora Yo determino La solución Y enseguida Debe creer Porque usted No es alguien Que no tiene derecho Si tenemos Somos La justicia De Dios En Cristo Antes de leer Romanos Veamos Corintios Segunda Corintios Para que usted No pierda Esta orientación Santa Segunda Corintios 5 21 Al que no Conoció Pecado El Señor Dios Por nosotros Lo hizo Pecado Hizo a Jesús Ser pecador Por nosotros Para que Que locura Para que eso Para que Nosotros En Jesús Seamos Justicia De Dios En Él Entonces Hoy Cualquier cristiano Puede decir Yo soy La justicia De Dios En Jesús Bueno Si yo soy La justicia De Dios En Jesús Como llego Delante De Dios Temblando Creyendo Que no tengo Derecho Condiciones De mi mismo No tengo Pero en Jesús Si tengo Yo soy La justicia De Dios En Jesús Usted Tiene que Tener El coraje De confesar Lo que Dios Dice Que usted Es Porque si No confiesa Jamás Usted Lo será Una persona Que termina Su curso De derecho Se vuelve Un abogado Trabajó Durante Algunos años Se candidató Para juez Pasó Obtuvo Una posición Ah pero No me siento Un juez Es un bobo Porque es Un juez Él tiene El deber De juzgar Si o no Absuelve O condena Si este Tiene derecho Y este no Él no tiene Que decir No me siento No Yo soy Fui nombrado Como tal Tengo responsabilidad Tenemos responsabilidad De ser justicia De Dios Y el que no acepta Está siendo un tonto Los demonios Se le van a reír Él es la justicia Y dice no serlo Dice que no lo merece Cuando tenemos Ese sentimiento Verdadero Y bíblico Actuamos Sobre eso Termina Aquella Indignidad Aquel sentimiento Y pasamos A actuar Como responsables Como adultos En la fe Como aquellos Que tienen El poder De Dios Vamos a regresar A romanos Porque aquí Está nuestro estudio La promesa No por la ley No por la ley Si usted Hace eso Será un heredero En el mundo No Cuando Dios Prometió No por la ley Sino por la justicia De la fe Él creyó Entonces yo Seré Yo seré Padre Heredero Del mundo La promesa De que sería Heredero del mundo O sea Su descendencia Jesús Él No fue heredero Porque hizo algo No Seré lo que Dios Me está diciendo Él creyó Y venció Es increíble Abraham Eso no puede suceder ¿Quién piensas Que eres? Yo pienso Que yo soy Aquel Que Dios Dice Que soy Usted Debe pensar Que es No lo que Piensa ser Y si Esa persona Que Dios Dice Que usted Es Usted Es la justicia De Dios En Jesucristo Y listo Se acabó En el momento Que usted Ore Ore Con Confianza Con Osadía Señor Ahora Vengo A buscar Lo que Tu palabra Lo que Lo que Tu palabra Dice Que soy Y que Tengo Y voy a Usar el Poder Que tú Me has Dado Use Determine Y crea ¿Qué más Dice aquí? Porque Si los que Son de la Ley Son los Herederos Van a Resulta La fe Y anulada La promesa Si aquellas Personas Que hacen Por merecerlo Consiguen Entonces la fe No necesita Existir Pues se volvió Inútil Y Fue Aniquilada La ley Produce Ira Pero donde No hay ley Tampoco hay Transgresión Bueno No es esto Lo que les quiero Enseñar Veamos ahora Por eso La promesa Es fe Para que sea Por gracia A fin de que Sea firme Para toda Su descendencia O sea Es por la fe Para que Para que sea Por la gracia De Dios Y no según Lo que hace O merezca A fin de que Sea firme Para toda Su descendencia Si no es Por la fe No será firme No solamente Para la que Es por la ley Sino también Para la que Es de la fe De Abraham Él es el padre De todos nosotros La fe De Abraham Es aquella fe Que no hace Algo para merecer Y si creer En lo que Dice Dios Hablando Claramente Este es el Secreto No intente Ahora Mejorar Lo que no Puede ser Mejorado Porque ella Es lo mejor El mundo De la fe Usted No tiene Que sacrificarse Hacer Penitencias No tiene Que ser Cariñoso Para ver Si así Consigue En Jesús Usted Ya consiguió Se acabó Basta Creer Lo que Dice La Biblia Si está Tomado Por el Pecado Por el Error Dominado Esclavizado Y usted Lee Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libres Él no Dice Y harás Esto Y así Serás Libre No Si usted Escuchó La palabra Le alumbró Su corazón Es porque Es la voz De Dios Y se acabó Crea Fue así Que la justicia Le fue dada A Abraham Él no hizo Nada para Merecerla Es así Que usted Tiene más Que la justicia Puesta en su vida Usted Se vuelve La justicia De Dios En Jesús Alguien Que tiene El poder De Dios Nadie Que es Usado Por Dios Lo es Porque Ayunó Bastante Porque Se volvió Muy bueno Porque Tiene ojos Bonitos No 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 Nada De eso Y si Porque Esa persona Cree Crea Al creer Usted cambia Su comportamiento De un comportamiento Malo Pésimo A un comportamiento Bueno y ejemplar Crea Y usted Saldrá Vencedor Usted Deshace Cualquier Maldición De su vida Y de los suyos Y consigue El cumplimiento De las promesas De Dios Creyendo Usted Pasa A ser Verdaderamente Una persona De Dios En este mundo El mal Pierde la batalla Y usted Consigue fe Vea Él Consigue su bendición Versículo 16 Por eso La promesa Es fe No por obras Para que sea Por gracia Si no es Por fe No tendrá La gracia De Dios Ese poder De Dios Actuando A nuestro favor Para ayudarnos A fin de que sea Firme Para toda Su descendencia No solamente Para usted Y si para Los suyos Entonces No intente Mejorar Lo que no puede Ser mejorado Obedezca Lo que Dios Le está diciendo No solamente Para la que es Por la ley Sino también Para la que es De la fe De Abraham Él es padre De todos Nosotros Es el maestro De todos Él consiguió eso Creyendo en Dios Y es así Que usted consigue Usted Usted hoy puede estar En el peor Conflicto En las peores Condiciones De vida Si usted cree Al minuto siguiente Usted estará libre Podrá levantar los brazos Y decir Nació una nueva persona Soy libre A partir de ahora Aunque tenga Cualquier problema De enfermedad Financiero O cualquier otro problema Aproveche esta sugerencia De Dios ahora Crea Y usted será Una bendición En el nombre De Jesús Vamos ahora A la novela De la vida real Vivía en el interior De San Luis En una ciudad Que se llama Viana ¿Sí? Donde mi padre Que me crió Fue criado por mi abuelo Y trabajábamos En parcelas Sitios En el campo Y era muy rebelde Muy contestador Con mis papás Y con nosotros También Cuando tenía 12 años Le dije que Esa vida Que tenía Sentía que no era para mí Había algo mejor para mí Llegué a puntos críticos De mi vida En que En la juventud Podía hacer De todo ¿Sí? Y gané El mundo Ya estaba en el mundo Con una situación crítica Y por no entender Comencé a ser parte De las fiestas de reggae Las fiestas de reggae Son tradicionales En San Luis de Marañón Pero no es solo el ritmo musical Que complementan Que complementan Las fiestas El alcohol Los cigarrillos Y las drogas También son comunes Durante los encuentros Para mí Todo era normal Todo era normal Nada en ese momento Me perjudicaba Yo creía que todo Era normal Pero por detrás De todo Estaba Ciego No lograba ver Y mi madre Empezó a Exigirme Y todo el dinero Que me conseguía Era todo para gastar En el reggae Con bebidas Con drogas Amigos Se quedaba en la calle ¿No? Recogiendo latitas Para poder Conseguir el dinero Para finalmente Gastarlo en la fiesta De reggae Por dos veces Intenté quitarme Mi propia vida Una de esas veces Que Intenté Fui a un Lugar determinado Donde vendía veneno Para ratas ¿Sí? Popularmente llamado De raticida Y lo compré Y me fui de casa La presión era fuerte Por mi madre Aún después De oír la palabra De Dios Rafael volvió A pensar en el suicidio Nuevamente agarré El frasco Con el veneno Que había comprado Y Ya estaba listo De esa vez Me he ido al baño Cuando lo intenté Pasé por la puerta Del baño ¿Sí? Llamaron al portón Fui a ver Y Cuando llegué Reconocí Que era la misma Persona Que me Había evangelizado En la esquina Así que puse La mano en la cabeza Dios Solo puede ser El diablo Que me está mandando Esa persona Para molestarme Cuando quiero hacer Todo correctamente El diablo Me la manda Me llamó Para contarme Que ya estaba Frecuentando una iglesia Ya estaba cambiado Ya estaba transformado Y Estaba bien Y tenía un dolor De cabeza Digamos que crónico Ese dolor de cabeza No se me pasaba Se me aliviaba Pero no se me quitaba Totalmente Un día Viendo la televisión Cambio de canal Y eso Pasé por un canal Interesante Y vi a un hombre Hablando de Jesús Y dije ¿De Jesús? Y lo vi hablando Con una dulzura Y volví al canal Y fijé Mi mirada En la televisión En el doctor R.R. Soares Luego El mensaje Fue muy breve Y Enseguida Pidió que pusiéramos La mano Junto con la suya Que oraría Luego después De la oración Deberíamos Poner La mano Sobre la enfermedad Y yo consideré Ese dolor de cabeza Que era crónico Como una enfermedad De mi vida Y puse la mano E hizo la oración Y pidió que el mal saliera Y cuando quité La mano de mi cabeza Había desaparecido Y yo no tuve más dudas En buscar una iglesia Internacional De la gracia de Dios Cuando llegó a la iglesia Tuvo un gran proceso No fue fácil Fue necesario Batir siempre La misma tecla Directo en la misma tecla Para que pudiera Transformarse En lo que es hoy Es un orgullo Para mis padres Y para sus abuelos Con quienes nos criamos Ya que los abuelos Nos educaron Así que nos sentimos Muy orgullosos De que el Señor Lo haya cambiado Hoy Él es un auxiliar En la iglesia de la gracia Es un gran hombre de Dios Hace seis años Que estoy en la iglesia De la gracia Siempre muy firme Cuando surge la dificultad Logro vencerla En el nombre de Jesús Hoy es un hombre Transformado Sin drogas Sin tragos Alcohólicos Sin riguey Sin nada Realmente solo con Jesús En su corazón El evangelio de Jesús Me transformó De una manera Que hoy tengo Orgullo de mi vida En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gracias Jesús Ahora vamos A la pregunta Doctor Me gustaría saber ¿Por qué hay tanta disputa Entre las iglesias evangélicas? A mí también Me gustaría saber No trabajamos para Jesús ¿Por qué tengo que hablar De otro predicador? No es un poco extraño Cuando uno habla de otro Parece que A él no le va bien No tengo que hablar de nadie Si alguien me está atacando ¿Qué hago? Abro la Biblia Y pregunto Señor Si estoy equivocado Muéstrame Si no Muéstraselo a esa persona Pero no Tú no puedes hacer esto No puedes Por amor a Dios Casa dividida No permanecerá Si usted es de Dios Bendiga Bendiga Y bendiga Que Dios les va a bendecir siempre Amén hermanos Si usted se entera Que alguien de la iglesia De la gracia Está hablando sobre otra Avíseme que removeremos Ese pastor Porque no se puede Tenemos que ser exactamente De Dios Aunque seamos Maldecidos Siempre tenemos que bendecir Ahora vamos a abrir el corazón Tengo 29 años Estoy casada Y tengo un hijo Estoy muy angustiada Con la situación De mi marido Porque aun conociendo Al Señor Jesús Volvió al antiguo vicio De emborracharse Actualmente Nuestras vidas Es un caos Pues peleamos Todo el tiempo Confieso Que hay momentos En que me quedo triste Y sin fuerza Doctor Necesito su orientación Pues no sé Que hacer Para que mi marido Se libere Hermana Solo la palabra De Dios Es la que le puede iluminar No existe otra salida Yo no soy Suficientemente sabio Nadie lo es Usted tiene que ver Con Dios Entrar en juicio Y decir Señor estoy aquí Y quiero que me ayudes Y quiero que me ayudes Necesito que ahora Usted necesita A veces puede ser Algo pequeño Como dijo la palabra Hoy No tiene que hacer Para recibir Hay personas Que lo hacen Por eso Usted tiene que creer Porque cuando usted cree Eso es difícil Para aquel Que aún no tuvo Esa experiencia Porque él Está tan acostumbrado A hacerlo 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 Y no funcionar Que piensa Que tiene que hacer Más No tiene que agarrar Su bicicleta Su auto Su casa Venderlos Y ayudar A la iglesia Dios no vende Bendiciones Son gratuitas Las bendiciones Si él le toca Para que haga Una ofrenda Hágala Si no le toca No la haga Usted no tiene Que hacer nada A no ser Obedecer Al Espíritu De Dios Y cuando usted Crea Jesús fue claro Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libres Déjeme orar Por los que están En casa Padre Yo te agradezco Por este culto Un verdadero Banquete espiritual Un alimento De los cielos Tu poder Ahora está Sobre esta vida Que está diciendo Dios Esa fue una profecía Para mí Y por eso Ahora cambio Mi comportamiento Oh Dios mío Transforma ahora Esta persona Verdaderamente Borra Dios mío Limpia completamente Esa mancha Para que esta persona Permanezca en tu palabra Señor Y verdaderamente Sea un discípulo Conociendo la verdad Y siendo liberada Yo oro ahora Para bendecirlos A todos En el nombre De Jesús Como ministro De la palabra De Dios Yo uno Mi fe Con la suya Crea ahora Y échese mal Yo deshago Esa obra Del diablo Que le está Llevando al mal camino Que le está Trayendo sufrimiento Esa dolencia Esa enfermedad Yo te ordeno Mal Sal de esta persona En el nombre De Jesucristo Y usted diga Gracias Jesús No volveré 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 No volveré